Bueno, esta batalla contra los expresidentes continúa, continúa, continúa y no sabemos hasta dónde va a parar. Lo único que sabemos es que pues toda esta mafia del poder, como se le ha llamado, todos estos expresidentes, tienen una larga colota que les pise. Tan solo el caso de este Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, es como para hacer una colota, colota, colota de este tipo. Una colota que vale millones, que nosotros le dimos y que él se dedicó a sus lujitos. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la Secretaría de la Función Pública, que detectó en el caso, nada menos y nada más que de Peña Nieto, de un pequeño problemita por 545 mil millones de pesos. Según esta historia, al hacer una revisión del ejercicio del gasto público durante el último año, este nada más es el último año, no es todo el sexenio, nada más el último año, que viene siendo 18 y hasta diciembre, es decir, 11 de los 12 meses, la Secretaría de la Función Pública detectó presuntos daños al erario por 545 mil millones de pesos en cifra redondeada, recursos en proceso de aclaración, justificación o recuperación. Esto fue en una asamblea, en una sesión, y esta millonaria cantidad derivó de la aplicación de más de 2.500 auditorías que permitieron 10.600 observaciones, el monto ejercido por presuntas irregularidades es superior al que se destina a educación y salud juntas los dos sectores con más recursos en el presupuesto de egresos para este año. Es decir, si juntamos todo lo que significa actualmente el sector salud y todo lo que significa el sector educación, juntos no alcanzan a esta cantidad de 545 mil millones de pesos. Yo quiero señalar que esta es la de las pocas veces, pocas, poquísimas veces, que la Secretaría de la Función Pública cumple con su función pública, es decir, de darnos a conocer los resultados de una auditoría. Bueno, de muchas auditorías, pero me refiero a que es un trabajo de la Secretaría de la Función Pública. No es un desplegado, no es una columna, no es, bueno, ni siquiera es la Auditoría Superior de la Federación. Es la Secretaría de la Función Pública. Ahora, ¿qué procede? Esa es la pregunta. ¿Qué procede? Bueno, procede la aclaración, la revisión, que sí, que no, que quién sabe qué, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en estos momentos de 545 mil millones de pesos irregulares, utilizando nada más esa palabrita, irregulares. Es decir, no sabemos todavía por dónde está, pero algo raro, algo sospechoso, algo no muy claro, algo feo, lo que quieran ponerle, pero algo no está siendo claro. Ahora, ¿qué procede? Vuelvo otra vez a la pregunta. Bueno, procede que las personas responsables de todo esto, pues digan, ah, mira, pues es que aquí se me olvidó esto y aquí faltó. Como cualquier auditoría, todos aquellos que han trabajado en las empresas privadas saben lo que es una auditoría, que de repente te llegan y a ver aquí, aquí dice que usted se gastó 10 pesos, ¿en qué se los gastó? Aquí dice que unas llantas, ¿dónde están las llantas? Aquí dice que un viaje, ¿dónde está el viaje? etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo serio, no estamos hablando de un estimado, no estamos hablando de una idea, no estamos hablando de una filtración, no estamos hablando de algo escondido, no estamos hablando... No, 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 señores. Estamos hablando de algo serio, muy serio, que espero que se llegue a las últimas consecuencias y que no se quede nada más nuevamente en el archivo muerto, nuevamente en la interpretación, nuevamente en la irregularidad, porque normalmente este tipo de cosas, uno parte del hecho que lo está haciendo la secretaría, que es su labor, la secretaría de la función pública, es decir, ¿cuánto dinero tuviste y cuánto dinero comprobaste? ¿En qué te gastaste ese dinero? Vamos a pensar, y quiero ser muy claro en este asunto, esta es una mera suposición de mi parte, que el 10% de esto no está comprobado. Bueno, ahí hay una razón suficiente como para preguntarle a Enrique Peña. Ahora, ¿qué significan 545 mil millones de pesos? Sí, es una cantidad muy fuerte, pero estamos hablando del 10% del presupuesto que tuvo ese año Enrique Peña Nieto, el 10%. Quiere decir que el 10% de ese dinero, de esa capital, de ese presupuesto, de esa panza burócrata, el 10% no está solventado como la Secretaría de la Función Pública lo está pidiendo. Entonces, aquí ya hay un argumento serio. Este es un argumento muy serio, este es un argumento válido, este es un argumento que puede tener sustento y no nada más quedarnos en la suposición, en el deseo, en la buena onda, en que me gustaría, en que no sé qué y en que no sé cuánto. Esto ya es algo que se puede hablar en serio de esta situación. Y en serio, aquí señala que la funcionaria detalló que el producto de las irregularidades detectadas en el ejercicio 2018 se han iniciado 400 procedimientos de responsabilidades administrativas. Indicó que el gobierno de López Obrador la fiscalización es relevante para prevenir, detectar y sancionar y erradicar la corrupción. Bueno, pues mucho rollo. Aquí también dice, precisó que el informe pone de manifiesto un área de oportunidad para profundizar en el análisis del impacto, de las recomendaciones del comité coordinador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero concentrarme en esto. Quiero concentrarme en que son 545 mil millones de pesos. Quiero concentrarme en que este monto son irregularidades y que son un chorro de dinero. Es un chorro de dinero que yo espero que ya a estas alturas del juego se pueda confirmar, comprobar, señalar y poner y decir, bueno, pues ya, ahí está. ¿Necesitaban una prueba? Ahí está. ¿Necesitaban que hubiera una respuesta? Ahí está la pregunta. ¿Dónde demonios quedaron 545 mil millones de pesos? Es más que toda la Secretaría de Salud y más que toda la Secretaría de Educación. Eso conviértelo en vacunas. Eso conviértelo en escuelas. Eso conviértelo en comida. Eso convi... lo que quieras. Pero aquí ya hay una prueba. ¿Necesitaban algo más? ¿Necesitan algo más? Sí. Hace falta una sola cosa. Y olvídense del monto porque pueden ser 5 mil o 50 mil o 500 mil millones de pesos o 5 millones de pesos o 5 pesos. No es el monto. Es la acción. Es la acción. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Ahí están ya las observaciones, ahí está la investigación, ahí está el trabajo de la Secretaría de la Función Pública. Ahora sí, ya no hay más. Esta es la colota de Peña Nieto. Ya sabemos por dónde va. ¿Qué hace falta? Hace falta voluntad política. ¿De quién? De López Obrador. Punto. Aquí no hay vuelta de hoja. ¿Es o no es? Si es, órale, ¿cómo va? Y si no es, pues, ¿de qué sirvió todo este trabajo? Por eso recalco, insisto y pongo aquí. No es una filtración periodística. No es la Auditoría Superior de la Federación. No es un cálculo. No es lo que se supone. Es una investigación de la Secretaría de la Función Pública. Y como tal, ahora sí, le toca al actual gobierno ver de qué tamaño es la voluntad política. Para ahora sí. ¿Quién es el responsable? Peña Nieto. Pues él es el responsable. Él era el administrador de este país. ¿No? Durante un sexenio. Bueno, entonces Peña Nieto. O si no, ¿quién? Ya está. Ya está. ¿Qué más quieren? Ahí está la prueba. Ahí está el testimonio. Ahí está el documento. Ahí está todo lo que necesitamos para ahora sí poner orden en este país que mucho bla, bla, bla y poco ay, ay, ay. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre. Para que me entiendas. website norteamericana.p No, no, no. No, no, no. No.